¡Suscríbete al canal! Bienvenidos sean a escuchar mi opinión de. Este capítulo es el segundo de una serie de tres, y como ya lo notaron en el título, es respecto a la calvicie, a la pérdida de cabello, al deshierve de la maceta, al descubrimiento del coco. A algunos, como a todos los males de la edad, les llega antes que a otros. Tal vez sea porque maduran antes, tal vez sea genético, en algunos casos no es completamente natural. Sin embargo, los hombres y en menor medida las mujeres, tarde o temprano pierden un poco de cabello. Tengo que explicar, como siempre, el origen. He descubierto que me gusta encontrar el origen de algunas cosas. Este miedo surgió en mi primer trabajo. Mi jefe de esa época es un ingeniero que en sus buenos tiempos era guapo. No, lo deduzco según lo que me contaba y según algunas fotos que vi. Tenía una cabellera castaña oscura, casi rubia. La peinaba la moda de los tempranos 90. Pero cayó la desgracia. La madurez arrastró con ella la pérdida de cabello. Al momento en que yo lo conocí, ya tenía una notoria falta de cabello en la parte frontal de la cabeza. Como decimos en el bajo mundo, le empezó a crecer la frente, o más bien ya la tenía crecidita. Se presinaba desde la coronilla. Este ingenierazo, algunos días se levantaba optimista, ya sea porque compraba algún champú especial para el crecimiento o había iniciado un nuevo remedio. Decía que ya le saldría cabello nuevo. En realidad, estaba el nocierto. Su cabeza era como un solo arenoso con zacate. Salió una pelucita que si se veía a contraluz se podía notar. Otros días era más pesimista y notaba que tenía menos cabello. Esos eran días oscuros. Siempre pensaba que sería una pérdida importante para mí perder mi cabello. Tengo el cabello rizado, esponjoso. El tipo de cabello que era deseado en la época disco y cualquier época en la que traer cabeza de micrófono estuviera de moda. Hay gente que a estas fechas sufre pelonismo por haber practicado procedimientos para emular el cabello rizado. Esos procedimientos estéticos les quemaron el cabello, cuero cabelludo y en algunos casos las ideas. Porque aún cuando tienen una cantidad raquítica de cabello siguen practicándose esos procedimientos. En esa época que estuve tan cerca y tan lejos de la calvicie pensaba en mi pérdida. Un vato morenito, ni totalmente oscuro, pero tampoco blanco. No gordo, no mamado, más bien flaco. No soy alto. Y ahora ni siquiera flaquito. Vamos, mi apodo siempre fue el chino. Además de otros tantos que vengué aplicando tres apodos por cada apodo que recibía. Pero ese es tema de otro podcast. Sin mis rizos me convierto en un guay sin chiste, promedio, por debajo del promedio. Del cual nadie recordaría ni el apodo, a menos que mi apodo fuera el pelón, tres rodillas, la bola, profesor X, huevo, tobogán de piojos o crílico. En realidad, mi miedo no es totalmente a la calvicie, sino lo que la calvicie conlleva. Todos conocemos a alguien pelón, y como el MMS de los Simpson, están los pelones y los pelones. Dejándole albor de lado, no sean sucios. Hay pelones famosos, que no son famosos por ser pelones, sino más bien a pesar de ser pelones. Pensemos en esos pelones. Jason Straten, Vin Diesel o La Roca son los que llegan a mi mente. Son pelones, y nadie les pone apodos por una simple razón. Lo que les falta de pelo, les sobra de músculos. No me atrevería a decirle a Vin Diesel si su carro iba tan rápido que dejó el cabello atrás. Me podría mandar al otro lado del país con un estornudo. Al iniciar la calvicie, te tienes que poner mamado. Es aquí lo principal de mi miedo. Soy sedentario. Mis antepasados nómadas que dejaron las prácticas de la caminata para establecerse en un sitio estarían orgullosos de mí. Difícilmente me muevo. Sé que necesito hacer ejercicio, incrementar mi actividad física, pero no creo hacerlo hasta que tenga obesidad mórbida o esté pelón. He hablado de dos palabras, pelón y calvicie, pero me falta algo. Definamos. Busquemos qué dice la Real Academia porque... Me encanta definir chingaderas. Pelón se encuentra definido en el diccionario de la Real Academia como que no tiene pelo o tiene muy poco, que lleva cortado el pelo al rape, que tiene muy escasos recursos económicos o que tiene mucho pelo. Parece que la Real Academia, así como la Biblia, también tiene contradicciones. Si seguimos la lógica de algunas palabras que hacen alusión a una cantidad elevada, terminan en O y N. Por lo tanto, pelón indicaría que tiene mucho pelo. Pero para efectos convencionales significa que tiene poco o nada, ya sea natural o artificial. Por otro lado, calvo es dicho de una persona que carece total o parcialmente de pelo en la cabeza, dicho de un terreno sin vegetación alguna, dicho de un paño o tejido que ha perdido el pelo. Parte de la cabeza de la que se ha caído el pelo Zona generalmente pequeña del cuerpo de las personas o de los animales donde se ha perdido el pelo Parte de una piel, felpa u otro tejido que ha perdido el pelo por el uso Sitio en los sembrados, plantíos o árboles donde falta la vegetación correspondiente Juego que consiste en tirar a los jugadores a proporcionada distancia piedras a la parte superior de un madero sin tocar antes la tierra En la armadura antigua, parte superior del almete que cubría el caráneo Como podemos ver, podrían ser sinónimos, el calvo es carente de pelo en la cabeza al igual que el pelo Afortunadamente mis miedos se vieron apaciguados por otra cosa que los hombres pierden con la edad La virilidad En un día de esos en que mi ex jefe se despertó pesimista después de haber pagado un corte de cabello Posiblemente a sobreprecio porque estilistas y barberos cobran por servicio y no por cantidad de cabello Fuimos a una de las empresas clientes El señor director de la compañía nos recibió y fuimos a dar un recorrido De pronto ve a mi ex jefe y le dice Oye, ¿te cortaste el cabello? A lo que mi ex jefe responde Pues lo que queda porque ya valió madre El hombre que rondaba los tardíos 50 o temprano 60 se detiene, lo ve fijamente y le pregunta Oye cabrón, tienes como 35 o 36 años, ¿no? Mi jefe dice Sí Y el señor director responde No vale madre hasta que usted ya no pueda, este, ese, hasta que ese no se muera Nos reímos un rato y mi ex jefe le dijo con una sonrisa en la cara que todo lo demás funcionaba bien y estaba perfecto A lo que el señor director agregó Entonces no hay pedo y hacen injertos de cabello Los injertos de cabello, como las operaciones estéticas, tienen un papel importante en la autoestima de los que se las realizan Es difícil convivir con un cuerpo que no te gusta Eso me hace pensar que las personas que le dan esa importancia al cuerpo, o mejor dicho, a la estética de su cuerpo, son inconformes No realizaría una cirugía estética solo por cómo se ve No me haría injerto de cabello, a menos que descubriera una razón funcional de peso para tener cabello Además, ser pelón tiene sus beneficios, no usa champú Pero bueno, tienes que usar más bloqueador Pero está bien, te olvidas de los peines Adiós a la secadora Nada de peinados extravagantes o muestras de ADN La caspa se podría solucionar tan fácilmente como la resequedad de la piel Existe una teoría que no he comprobado y no comprobaré Que dice que los hombres con síndrome de folículo piloso-perezoso Tienden a tener un nivel elevado de testosterona Como dije antes No lo he comprobado y no lo comprobaré Pero es evidente y lógico pensarlo Por lo regular, los enemigos del peine tienden a tener barbas de leñador y un pelaje de búfalo invernal en todo el cuerpo Algunos famosos se han realizado injertos de cabello para tener una cabellera tupida Y así demostrar su buena voluntad hacia los empresarios del champú Para darle uso a los peines que hay en casa o por pura vanidad Elon Musk, Gordon Ramsay, el chef, Ben Affleck, John Travolta, Adal Ramones y hasta Edwin Luna El güey de la tracalosa de Monterrey Se han realizado trasplantes capilares Tal vez recuerden a Adal Ramones de programas como Otro rollo Y sketches de Otro rollo Y el monólogo de Otro rollo Bueno, en esos lugares siempre traía gorrita Porque ocultaba su calvicie Podría pensar en ocultar mi calvicie con sombreros o gorros Pero tarde o temprano se sabrá Todos los pelones que conozco usan gorro o sombrero O algo que tape la pelona Ya sea por los beneficios funcionales o estéticos El trasplante capilar como solución definitiva es costosa Es prácticamente una cirugía Se utiliza anestesia local Se toman cabellos de un cuero cabelludo Y prácticamente se plantan como si se estuviera trasplantando pasto El procedimiento es el mismo que para una planta Solo que más limpio Lamentablemente podrían ser necesarios más de un procedimiento Para lograr el resultado que se desee O sea, dejar de ser pelón Existen varias causas de la pérdida de cabello Puede ser genético, hormonal o por un tirón Se puede perder el cabello de la zona frontal o posterior de la cabeza Cuando es genético o cicatricial es permanente A la fecha no se han identificado los genes que provocan los cambios físicos Que llevan a la pérdida de la madre Lo que sí se sabe es que son un grupo de genes y que es dominante La pérdida de cabello en algunas ocasiones puede ser un síntoma de algo mayor Si empezaste a perder cabello repentinamente sin tener calvicie en tu familia Es recomendable que visites a tu médico Parte del miedo que está regado en mises respecto a la calvicie Está también originado por el chiste del pelón que madrean Si no se lo saben va más o menos así Están un par de amigos en un bar al punto alegre Antes de poder decir que están ebrios pero muy lejos ya de poder razonar de manera coherente De manera automática se ven y voltean a ver un pelón que se sentó en una mesa Un pelón solitario que va a un bar por una cerveza Uno de los ebrios le dice al otro ¿Ya viste el pelón ese? Y el borrachín le contesta Si le brilla la pelona Ambos se ríen porque si un pelón tiene la pelona brillante da risa A menos que sea un pelón mamado Entonces da miedo El borracho uno le dice al otro Te doy 500 pesos si vas y le das un manotazo en la pelona Pero que truene El borracho dos empieza a pensarlo y dice Un manotazo en la pelona Al pelón Que truene Y el otro dice Ajá Se levanta el borracho dos y avanza al pelón Toma un poquito el impulso y suena un solo aplauso El pelón se levanta echando padres y madres Pinche borracho pendejo ¿Qué te pasa? Y antes que el pelón pueda hacer cualquier otra cosa El borracho le grita Pinche Juan Y lo abraza ¿Por qué no nos saludaste? Estaba ya con aquel cabrón Y le digo Ay no voy a saludar a Juan Y el pelón lo interrumpe No, 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 no señor Yo no soy Juan Tomándose la cabeza Y el borrachito muy apenado se disculpa Ay perdón señor pelón Disculpe Sabe que lo confundí Ya le dice el señor No, no, no No te preocupes No te preocupes Este Está todo bien No pasa nada Y ya se va el borrachito Con A cobrar sus 500 pesos Y siguen Tomando Un rato más tarde Y más borrachos Le vuelve a decir el borracho 1 Al borracho 2 Oye Te doy mil pesos Mil Si le vuelves a pegar Al pelón Y el borracho 2 dice Mil pesos Me levanto Le pego al pelón Y me das mil pesos Ahí vengo Se va rumbo A donde está el pelón Toma abuelito Y sopas Otro aplauso al pelón Un terremoto Las ideas del pelón Se levanta rojo de furia Parecía fresa La pelona del pelón Valga la redundancia Pero otra vez Antes de que haga cualquier cosa El borracho Lo abraza Y le dice Pinche Juan ¿Por qué no saludas? Llevamos toda la noche Y nomás no Y le digo a este cabrón Y le dice el pelón Señor Que no soy Juan Por Dios Está ebrio Ya vino una vez Y pasó lo mismo Pegó Es la segunda vez Ya el borracho Haciéndose más borracho Porque le tuvieran lástima Ya ya Juan Que estás de mamón Pinche Juan Y le dice el pelón Ningún mamón señor Que no soy Juan Y el borrachito dice Ah Si es cierto Usted está más alto que Juan Juan es como chaparrito Disculpenme Pues es que extraño De mi amigo Juan Pero lo interrumpe Le dice Si, si, si Ya pues ya vayas El donante Pegando a los pelones Así digo A los jubalos Gente así Nada más Como así Cabrón borracho Y ya Sigue cada uno en su pedo El pelón como que No se confía De que están ahí Esos güeyes todavía Y pues se va a la barra Total estaba solo el pelón Más tarde Más pedos Le dice el borracho Uno al borracho dos Mira El pelón Estaba en la barra Le pegaste muy fuerte Entonces el borracho otro dice Más menos Le dice el otro borracho Y si le pegas Otro manotazo Y dice el borracho El que le había dado Estaba dando los madrazos ¿Cuánto me das? Y dice el otro Pues ya nada más Me quedan Mil Quinientos Y lo de la peda Y empieza el borrajito Pensar Mil quinientos Otro manotazo Al pelón Va Se levanta Va con el pelón La madre Y le pega Tremendo Putazo En la pelona Y antes Que se levante El pelón Lo abraza Y le dice Pinche Te confundí Con un pelón Que estaba En aquella mesa Está bien No se ría No es de huevo Cuando yo lo escuché Me causó gracia Ahora que intento Transmitirlo No tanto Pero de esos Tres manotazos Que dan risa También me da miedo Mucho miedo El imaginarme Que alguien Perturbe mi paz Por confundirme Con otro pelón Me pone La pelona de gallina Digo La piel de gallina Pareciera que Todos los de cabellera escasa Son iguales Pero no es así Existe algo Llamado La escala Norwood Que es para medir La pelona La calvicie Esta es la manera De comunicarle A su médico Que tan pelón Estaba Antes de estar Más pelón Mide En siete etapas La pérdida de cabello Ya sea de la zona frontal Parietal O combinado Güey Que jodido Que te quedes pelón Así combinado Y que te digan Cabeza de aceituna Avatar Bola de cristal Cabeza de cértica Calvin Foco Bola de billar Vista de aterrizaje Coliseo Cabeza de bala Greñas entre comillas Cabeza de balón Cable peligroso El muñón Cerillo Tobogán de piojos Buda Gasparín Bebote Voldemort Cabeza de sandía El chupa chups Haciendo alusión a la paleta O chícharo Finalmente Y como siempre Gracias por escuchar Compartir Reaccionar Y sobre todo Opinar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!